El club deportivo San Bernardo cae a manos del Puerto Real 2-1. El San Bernardo firmaba este domingo un sensacional choque en su desplazamiento al reducido municipal Río San Pedro de Puerto Real en ese partidazo de Primera Andaluza que terminó con 2-1 y con 10 jugadores sobre el terreno de juego en el conjunto que entrena Oscar León. El Guadiaro se impone al Cruz Roja de Jerez y es líder en solitario de Segunda Andaluza tras ganar en casa 6-0. El club deportivo San Bernardo, con un jugador menos sobre el terreno de juego tras la expulsión de Raúl en el minuto 38 del primer acto, mereció un mejor resultado ante el Puerto Real, uno de los candidatos a luchar por el ascenso. En la jornada 6 ha llegado la primera derrota del curso del club deportivo San Bernardo y ha sido uno de los campos más difíciles de la categoría, el municipal Río San Pedro, escenario poco habitual para el Puerto Real. Allí se enfrentaron este domingo por la mañana dos equipos recién ascendidos de Segunda Andaluza y evidenciaron su potenciar jugando un partido de poder a poder. La puesta en escena del choque de trenes fue una de las mejores hasta la fecha del cuadro que entrena Oscar León, un tanto emborronado por los dos tantos a balón parado materializados por el cuadro local. El primero de ellos llegaba en el minuto 16 de la primera mitad, en la salida de un córner y que remataba a la red Adrián Domínguez. El segundo gol del Puerto Real llegó a la media hora de juego tras un penalti que transformaba en incombustible Manuel Machu. Dos goles que pusieron el partido muy cuesta arriba para el conjunto amarillo, demasiado pronto con el añadido de la expulsión de Rubén en la jugada que propiciaba el penalti. En la segunda mitad, más fútbol de poder a poder, a falta de 10 minutos para el final, el Sambre recortaba distancias con el tanto de Josep y Dali. Gran sprint final del Club Deportivo San Bernardo en un partido en el que a poco estuvo de empatar. Tras la disputa de la jornada 6, el Club Deportivo San Bernardo se queda cuarto con 11 puntos. La próxima jornada del campeonato, el Club Deportivo San Bernardo recibe en el Albertumbría a la Unión Deportiva Tarifa, primer derbi con marcar del curso. Por otra parte, el Club Deportivo Guadiaro se hicieron con los 3 puntos en juego gracias al buen trabajo colectivo del equipo refrendando con los goles de Joao, Nico, Juanjo Pérez, Jesús Moreno, Queque y Albi Carrasco. Encuentro muy completo por intensidad, calidad y superioridad por parte del Club Deportivo Guadiaro. En el primero de los dos partidos consecutivos que enfrenta el conjunto Granota en casa. El conjunto del Club Deportivo Guadiaro se mantuvo durante todo el encuentro muy eléctrico en ataque y sólido en defensa, para mantener la portería cero por tercera vez esta temporada. Javier Oncala, presidente de la entidad del Club Deportivo Guadiaro, ha felicitado a toda la plantilla, entrenador y cuerpo técnico por la grandísima actitud de todos. Así, ha mostrado su gratitud a la afición Granota que, una vez más, en buen número ha apoyado a los jugadores. Es la sexta victoria consecutiva de un enchufadísimo Club Deportivo Guadiaro que ya suma 15 puntos en la clasificación y que lo hace el líder de Segunda Andaluza. La próxima jornada, séptima del curso, el equipo jugará su segundo encuentro consecutivo en casa frente a la espera Club de Fútbol el domingo a las 18 horas.